Ahora tú Me riges tus recuerdos de las noches en que estoy El río anuda el mar, su lamento obstinado Abandonado como los muelles en el alba Es la hora de partir Oh, abandonado Sobre mi corazón me vencí Las coronas os sentí la descombros Pero es cueva de la otra luz En ti se acumularon las guerras y los duelos Desde que alzaron las alas Los pájaros del canto Todo se lo tragaste Como la lejanía Como el mar, como el tiempo Todo un tipo en un callón Era la hora alegre del asalto y el beso La hora del estupor Que ardilla con un faro Hacienda de piloto Lluvia de muso ciego Tu piel cae de amor Todo en ti Fue en un callón En la infancia de hielo Mi alma la caerida Descubridor perdido Todo en ti Fue en un callón Te diste al dolor Te agarraste al deseo Te cruzó la tristeza Contigo un bueno callón Te retrocedé La miralla de sombras Anduve más allá De desespero Y de las dos Este fue mi destino Y en el viajó mi anhelo Y en el callón Mi anhelo Todo en mi rueda Un callón Obtenida de escojo En ti todo caía Que dolor no exprimiste Que horas no se ahogaron Te tumbó en tu bañate Y cantaste De pie como un marido Te labró a tu barro Aún no resisten cantos Aún rompiste en corrientes Te sentí nada de escojo Tu costo abierto y amargo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Pálido buzo ciego Desventurado hundero Descubridor perdido Todo tipo naufragio Todo tipo naufragio Todo tipo naufragio Todo tipo naufragio Naufragio Es la hora de partir La pura y fria hora Que la noche sujeta A todo horario De cinturón ruidoso Del martín y de la costa Surgean días a estrellas El mira negro párbaros Abandonado el robo Los huellas en el alba Solo la sombra trémula Se resfuercen mis manos Oh, papaya de todo Oh, papaya de todo Es la hora de partir Oh, abandonado 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 ¡Gracias! ¡Gracias!